Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol 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 Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. A esta hora cuando presentamos el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este espacio que presentamos de lunes a viernes en radio, a través de la voz del Río Grande 910, en la ciudad de Medellín, a través de nuestras emisoras en FM. También estamos a través de online, de nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook Live. Aquí estamos presentándoles el super debate y los domingos en video en directo, a través de Teleantioquia. Bueno, hoy volvemos. Estuvimos ausentes el domingo anterior. Lamentablemente no presentamos el programa porque estamos de duelo con la muerte de mi señora madre, doña Ana de la Arjuela. A quien en el día de hoy queremos dedicar nuestro programa, sabemos que ya está en el cielo, que está en la presencia del Señor. Porque la Biblia dice que mueren los justos y van a la mano de Dios, estarán en el reino de los cielos. Y nos queda pues esa satisfacción de saber que ella en estos momentos descansó en la paz del Señor. Y queremos agradecerle, yo quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron presentes con nosotros en este duelo, en este momento triste, oscuro, por los que todos tenemos que pasar. Así que quiero agradecerle al gran equipo de Rafa Gol, a mis compañeros, a Luciano, a Gustavo, a Juan Diego, a Augusto Velosa, al Quindavo, a Chucho Troas, a Jackie Posatón. Y a todos nuestros compañeros que estuvieron presentes con su voz de ánimo, de consuelo, porque en ese momento eso es importante, esa fuerza, esa motivación. Realmente es muy esencial e importante para, por lo menos para mí lo es. Lo mismo con tantos oyentes, con tantos televidentes que me hicieron llegar su voz de condolencia, de sentimiento, pues la verdad pues que queremos definitivamente agradecerle. Hay empresas muy representantes del fútbol que estuvieron con nosotros, quiero agradecerle, a ver si podemos darles el crédito ahí, a los que estuvieron con nosotros precisamente acompañándonos y que nos hicieron con nosotros y que nos hicieron llegar aquí su voz de ánimo, a ver máster si nos las coloca ahí, para agradecerle a todos ellos que realmente pues nos dieron su voz de apoyo, su voz de estímulo. En estos momentos, como le digo, como le digo, que son difíciles, lacónicos. Y los cibernautas, sabe que hubo una gran cantidad de cibernautas. Y también a todos los cibernautas que estuvieron presentes ahí, porque fueron cantidades enormes de llamados. A la gente nacional queremos agradecerle que nos hizo llegar su anuncio, a Radio Noticias de Antioquia, al doctor Leito Norrego de Durango también, su voz que nos hizo presentes. Y desde luego, a ver las otras, a ver si nos las pueden pasar ahí, para darles el crédito y salir de una vez. Medellín también le envió su mensaje. Entonces, queremos agradecerle esto al alcalde de Itagüí, Diego Torres, que nos hizo llegar también su voz, su ramo allá a la funeraria. También queremos agradecerle este espectacular ramo que nos hizo llegar la gente de Colantla. Muchas gracias, doctor Sergio. Lo mío, a la gente de Confenalco, Antioquia, que también nos mandaron este espectacular ramo. Esta semana me lo mandaron y nos hizo llegar ahí a todos. Muchas gracias a la gente de Confenalco, a la Liga Antioqueña de Fútbol, que estuvo también presente. Estuvo el Deportivo Independiente de Medellín, también con este anuncio muy importante de condolencia. Muchas gracias, Lomigón, para el doctor, el senador Carlos Andrés Trujillo y su esposa, que también nos estuvieron presentes. Desde luego, aquí queremos agradecerle a la doctora Margarita Arango, a María Clara, de Teleantioquia, que nos hicieron llegar también su voz. Muchas gracias, doctora Margarita, doctora María Clara. A la gente de Colantla nuevamente, que estuvieron presentes de principio a fin, doctor Sergio González Villa, a la gente de la UDigital, al amigo el doctor Jason de la Rosa. Muchas gracias. Y a él, ya. Bueno, fueron varios, pero aquí quiero resaltar esto. Gracias a todos ellos y a todos los cibernautas que me mandaron mensajes en el WhatsApp, en Facebook, en YouTube. Realmente, solamente tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por respaldarme en este momento de dolor. A mis hermanos, a Víctor, a Roberto, a Ruth, a Aurora, a Fabiola, que hasta ahora nos están viendo. Yo les mando lo mismo que a Jonathan Cifuente, para Vivianita también, para Juan Piz, bueno, para Víctor Andrés, para todos y cada uno de mis sobrinos que estuvieron ahí presentes. Y les quiero dar un especial saludo a todos los que se hicieron perdidos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, mi estimado Chucho Trovas. Pasaje bíblico a Rafa, Filipenses 4.13, que todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Bueno, gracias Chucho Trovas y ahora sí, después de este saludo especial y este agradecimiento, este reconocimiento para todos que quería hacerlo en el día de hoy. Volvemos al debate, ¿no? Porque proseguimos, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir para adelante y, como dice, para atrás y para tomar impulso. Entonces, le damos la bienvenida. Tengo, a ver, ¿qué pregunta tenemos hoy? A ver, lo hago fácil. Pues, hombre, a propósito de Medellín estando ya en la siguiente fase, los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ¿cuál es el actual campeón precisamente de este evento continental? ¿Cuál es el actual campeón de la Copa Sudamericana? Bueno, creo que es una, voy a dar una pista, creo que es un equipo ecuatoriano, ¿cierto? Bueno. Mi abuelita los fines de semana me da la liga. Por eso yo, por eso, sí, ahí está la pista, es ecuatoriano y es una liga. Vamos, vamos ahora sí con premios. A ver, para que llamen esta noche y respondan a la pregunta, ¿cuál es el actual campeón de la Sudamericana? Es un equipo ecuatoriano, ya les dirá toda la pista. Entre los que llamen esta noche a nuestra línea telefónica participan de los premios. Pero tienen que marcar ya, vamos a entregar los balones de Nacional, del Medellín. Nuevos balones, balón nuevo de Nacional, del Medellín. Camiseta Nacional, camiseta del Medellín. Si usted quiere el balón, le damos el balón. Si quiere la camiseta, le damos la camiseta, ahí con las superdeportivas. Y también tenemos los bonos de Colanta. Bonos de Colanta que estamos entregando entre todos los oyentes que nos llamen. Esta noche rifamos bonos de Colanta. Colanta sabe más a la campo. Y hoy vamos a estar entregando esta escalera de Echitul. Una escalera. Usted, para que alzú, saltica esa escalera, muy bacana. Va y la reclama y lleve el carro pues para llevarse. ¿Por qué tiene que ir a Echitul a reclamarla? Pero es una espectacular escalera que estamos entregando al número de Echitul. Allá uno va a visitar San Pedro con la escalera. ¿Ah? Uno visita San Pedro con la escalera. Bueno, está bacana. Y gracias a Echitul que nos hace partida, que la gane. A ver, las líneas. Recordemos las líneas para que la gente esté marcando ahí. Nuestra línea ahí en el... No, esa no es. Esa no es. Esa no es. El Arsenal. Esta, esta, esta. Entonces, usted tiene que tomar el 312-849-19. 845-19. 845-19-19. Repítalo, Osorio. 312-845-19-54. Gracias. Ahí está, entonces, para que llame la gente yacha y participe de los premios. La pregunta, ¿cuál es el actual campeón de la Copa Sudamericana? Sudamericana, porque Medellín acaba de clasificar esta semana de la Copa, ya vamos a hablar de esa partida. Y tengo la gente que ha ganado premios, también aquí los tenemos, ganan premios, muy bien. Ganamos unos de Colanta. Gente que ha ganado, ha reclamado premios, aquí están todos ellos. Les tomamos la foto para mostrarles este taladro de Echitul espectacular que fue el último que entregamos. También fueron, lo reclamaron muy bien a todos ellos. Bueno, ahora sí, vamos al debate. Nos vamos a la polémica y el debate lo presentamos ya, 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 a nombre de Colanta. Ah, no, del Hotel Dan, sí, del Hotel Dan. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas, vea, para los reinados, los reinados de belleza, vea, ahí. Para los eventos, para convenciones, para las asambleas, para todos sus eventos. El Hotel Dan Carton Medellín es un hotel cinco estrellas. Visítanos en www.dancarton.com Y con Colanta, ahorra todos los días con tres sellos de leche pasteurizada, Colanta y o Montefrío, marcados con la promo más dos mil quinientos pesos, reclama en Tumer Colanta más cercano un quesito Montefrío Colanta por doscientos gramos. Aplican términos y condiciones, consulta en www.colanta.com Promoción válida del 5 al 30 de agosto de 2024. Son ciento sesenta y cuatro mil unidades disponibles. Bueno, y también a esta hora, tenemos el gusto de invitarlos a participar de nuestra promoción. Don Lavó, ¿cuánto hace que a usted se le venció la licencia de conducción? Pues hombre, debo renovarla en 20 días, exactamente. Bueno, y don Gustavo. A mí se me vence la próxima semana. Y que no ha hecho nada. Y a María, haga algo, hermano. Para usted y todos los televidentes pueden ir a Condo Médicos, ubicado en el centro comercial Punto Clave, local doscientos sesenta y uno. Allí puede renovar su licencia para moto, carro particular, carro público. Si tiene camión, si tiene, allá le vamos a renovar. Así que, la última renovación de su licencia, ¿on la O? Claro, Rafa, la última renovación de mi licencia la hice en Condo Médicos. Un servicio excelente, con mucho profesionalismo y calidez en todo su personal. También los recomiendo. Bueno, recuerden, Condo Médicos está ubicado en el centro comercial Punto Clave, local doscientos sesenta y uno. PBX seis cero cuatro cuatro cuarenta y ocho cuarenta y dos setenta y ocho. En conducimos, formamos conductores con responsabilidad. Bueno, y en todo metal tenemos todas las estructuras para su negocio. Sí, señor, para que usted pueda tener éxito, está Todo Metales, Todo Metales, llámenos. Estamos en la carrera cincuenta B, número sesenta y siete ochenta y uno, Medellín. Todo Metales JG. Recuerde, en triple W punto Todo Metales JG punto com. Todo Metales JG. Y en Super Deportivos tenemos camisetas, balones, todos los implementos deportivos. Además, le estampamos su camiseta, le estampamos sus uniformes para equipos, para todos, llámenos. Y recuerda que estamos ubicados en el centro comercial El Castillo del Hueco. Ahí estamos, en el local ciento veinticinco y ciento veintiséis, súper deportivos, todo en artículos deportivos. Y con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, y show de tango. Reservas, escríbanos a este WhatsApp, tres cero uno tres noventa y seis cincuenta y dos cero tres. Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito, El Poblado. Y con Colanta, con Colanta ahorra todos los días con tres sellos de leche pasteurizada Colanta y un Montefrío marcados con la promo más dos mil quinientos pesos. Reclama en Mercolanta, en Mercolanta más cercano un quesito Montefrío Colanta por doscientos gramos. Aplican términos y condiciones. Consulta en www.colanta.com, promoción válida del 5 al 30 de agosto de este mes. Son ciento sesenta y cuatro mil unidades disponibles. Bueno, mañana y de aquí al jueves los esperamos en Anochecer con Dios, su programa de fe y oración. Del nueve a diez de la noche estaremos hablando, voy a hablar toda esta semana precisamente sobre ese día cincuenta y siete uno. ¿Qué pasa? ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué hay gente que se muere tan joven? ¿Por qué hay gente que se adelanta? ¿Se adelantan en el camino? Y porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Entonces espero que no se pierda el de Anochecer con Dios toda esta semana que estaremos hablando de este tema. Bueno, ahora sí, nos vamos a la mesa de la polémica del debate. Vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arrugan y le tiemblanos para decirle cuántos pares son tres mioscas. Vamos a saludar a esta hora a don Luciano González Sequea, Atlético Nacional. No jugó esta semana y el Medellín sí jugó porque jugó la Copa Sudamericana. Pero Medellín juega mañana, Nacional aplazó el partido. Estaremos hablando porque Nacional tiene un tiempo para poner el equipo a punto, para que lo ponga a tono. Repeto, es hora que ponga el equipo ahí, lo ponga a tono, porque si usted lo pone a tono, hermano, lamento mucho que no hayan contratado el Nacional Alejandro Restrepo. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Esta ha sido una semana donde la palabra sorpresa no ha tenido cabida. Por ejemplo, no ha habido sorpresa en que no le hayan dado los Juegos Nacionales a la región de Urabá. Urabá, pues desde que se pidieron, siempre estaban diciendo que no los iban a dar. Entonces, ¿para qué los pedían? Nunca se hicieron gestiones oportunas y en consecuencia los Juegos Nacionales del 27, 2027, se van para la región de Córdoba y Sucre. Y una vez más, Urabá y Antioquia se quedan sin hacer juegos después de casi un siglo. Nacional no ha estado en competencia. Nacional ha estado trabajando, supuestamente para afinar el equipo, recuperar jugadores. Se habla de la recuperación de David Ospina, de Inestrosa, de Jorman Campuzano. Y ahí, poco a poco, las cargas se van aliviando en el equipo verde, que ya está causando expectativas. Y el resto ya es el Mundial de Fútbol. Ya entramos en modo mundial de fútbol femenino, que haremos en Colombia. Entre otras cosas, estaba el doctor Diego Torres, alcalde de Itagüí, muy contento y muy feliz por recibir en su sede en Itagüí a los equipos que van a participar en el grupo de la capital antioqueña, en el grupo de Medellín, para entrenar, obviamente para entrenar. Y estaba más feliz que todo porque Brasil eligió la cancha de Itagüí para sus entrenamientos. El agite está ahí. Otro está muy agitado. Nacional está esperando su momento, que ya debe llegar. Ya es hora que llegue a ver en qué estamos, si hay necesidades de hacer cambios radicales en la estructura del equipo. Bueno, señor González, Nacional tiene aproximadamente un partido amistoso en los Estados Unidos, ¿no? Creo que es con América y México. El 6, 7, 7 de sábado. Bueno, Medellín jugó esta semana y juega mañana. Mañana juega Medellín de visitante porque el Atana Subirardó, pues realmente no se pueden realizar encuentros porque el estadio se le entregó a la FIFA para el Mundial Femenino. Y Medellín jugó la Copa Suramericana. Debutó internacionalmente Alejandro Restrepo como técnico de Medellín. Y en la ciudad de Pereira, la ciudad de Pereira, ganó el juego. Ya había ganado, había empatado visitante, pero al local le tocó debutar en el estadio Hernán Ramírez Viega. Y doblegó 4 por 0 al palestino de Chile. Y Medellín pasa a la siguiente ronda. Entonces ya está en cuartos de final para enfrentarse a un equipo como Lanús de Argentina. Y el partido va a ser en septiembre, todavía hay tiempo, pero lo más importante es que el Medellín ha clasificado. Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido al debate. Usted está feliz porque el Medellín clasificó. Bueno, primero Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Segundo, a nombre mío y de mi familia, reciba usted las condolencias acá directamente. Gracias, Gustavo. Porque el acompañamiento tiene que ser permanente, Rafa, porque nosotros los seres humanos nunca nos preparamos, no estamos preparados para perder un ser querido y eso duele en el alma. Así que, y sobre todo con personas tan especiales como doña Ana, yo la conocí a ella. Y tengo, tengo fresca, tengo aquí en mi memoria grabada la sonrisa de ella, porque allá en Bogotá, cuando veníamos de alguna transmisión de un partido fuera del país, la visitábamos y una señora muy especial y tengo plasmada en mi mente de por vida la sonrisa de ella de siempre. Gracias, Gustavo, le agradezco. Bueno, lo otro es que le voy a dar una noticia al señor González de gratis, le voy a dar una noticia de gratis. Me acaba de mandar un comunicado la Di Mayor, hace un momento a mi correo, donde dice que Atlético Nacional debe presentarse el día sábado 31 de agosto en la ciudad de Montería para jugar con Jaguares a las 5 de la tarde. Apunte allí, secretario. A las 5 de la tarde debe presentarse Atlético Nacional en Montería para jugar Frenta Jaguares. ¿Y qué noticia es esa? ¿Qué noticia es esa? Pues no la sabías porque ahora dijiste que Nacional se prepara. Es que hoy Nacional no está en competencia. Por eso, pero te estoy diciendo que el próximo partido no es... Pero ve, me estoy informando... Me está descubriendo América, pues. Oiga, pero se enoja. Que hay que jugar en Montería. Le estoy dando la noticia y se enoja. Mira, Nacional se estaba preparando para jugar en Orlando, Florida, frente a la América de México el día 6 de septiembre, día sábado, a las 7 de la noche. Pero antes de eso debe presentarse en Montería el día 31 de agosto porque la Di Mayor me acaba de mandar ese comunicado. Ya acaban de programar la fecha número 8 y Nacional no ha jugado la fecha número 8 porque Nacional adelantó la fecha 9 y la fecha 6. Entonces, la fecha 9 corresponde al día que Nacional está en los Estados Unidos jugando frente a la América de México. Porque yo también me preparo para informar de Atlético Nacional porque yo tengo que estar enterado de todo. ¿Qué problema es? Bueno, ahora sí pasemos al tema... Será muy complicado sacar dos equipos para enfrentar a Jaguares y a la América de México. Oiga, ya está agrandado. Oiga, no, hombre, si están de vagos todo este tiempo, hombre, tienen que ir con la nómina titular a la ciudad de Montería. ¿Qué tal? Ya le está diciendo a Repeto que mande a los pelados. Ay, 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 ¿vió? Y están... Oiga, ¿cuánto hace que están de vacaciones? ¿Como un mes? No, vacaciones no. Vacaciones... Estás descanso. Sí, de vacaciones. Vacaciones en las que se toman algunos siguiendo grandes eventos internacionales. Nacional no está en vacaciones. Nacional ha tenido que trabajar a doble jornada. Bueno, vea. No, pero ¿qué tal que Edwin Cardona, que el señor Chipichipi Castillo, se lo escuchen? Bueno, yo... Están de vagos y en vacaciones. Yo de buena... Han trabajado a doble jornada todos estos días en Atlético Nacional. Yo de buena gente, yo de buena gente lo dejé hablar, pero usted ni siquiera pidió una interpelación. En los debates mínimo hay que pedir interpelación para poder... Esa no son... ¿Qué cosa? ¿Dicen calumnias? Que se la otorguen. Cuando se calumnian a las entidades, alguien tiene que decir, es una calumnia. Calumnia. Es una calumnia decir que Nacional está de vago. Nacional está trabajando a doble jornada, entre otras cosas. Pues lo que quería decir es que, comillas, que no está en competencia, pues. Que no está en competencia. Bueno, hablando de independencia... Además, tranquilo, señor... Vea, además, tranquilo, señor Rosario, que el señor Luciano González se enoja... No, yo no me enojo. Cobrando un chato. Yo no me enojo. Bueno, yo no me enojo. No estoy de acuerdo con las calumnias. ¿O empezamos a calumniar o qué? Si quiere empezar a calumniar y que nadie se enoje. Bueno, hablando de Independiente Medellín, debutó muy bien, muy bien, y en competencia internacional, el señor Alejandro Restrepo. Porque no todos los técnicos aceptan dirigir un equipo para una competencia internacional. Porque algunos, a lo mejor, no están capacitados y otros no aceptan el reto. En cambio, Alejandro Restrepo dijo, debutó con Independiente Medellín en la Copa Sudamericana y le fue muy bien. Empató en Chile y aquí goleó al equipo palestino. Y Medellín, sin dudas y con buena autoridad, clasificó a cuartos de la Copa Sudamericana, igualando algo que hizo el señor Leónel Álvarez en 2016, cuando llegó a cuartos y después perdió con Cerro Porteño ya para pasar a semifinal. Esperemos que en esta oportunidad Medellín, de buena cuenta de Lanús, juega primero allá de visitante. El día 18 de septiembre, el día 25, recibimos a Lanús y ese partido se podrá jugar en el estadio Atanasio Girardot, sobre todo para que vayan los que creyeron en el equipo y se fueron hasta Pereira, 15 mil. Es más, por mí, les daría entrada gratis a esos 15 mil que se fueron a Pereira, pero yo no soy el que mando en Independiente Medellín, pero si me toca hacer la gestión, pues don Raúl, quien me está escuchando, él siempre ve el debate. Es más, cuando termina el debate casi siempre llama para decir que no, que le gustó, que no le gustó. Dele la orden respectiva, dele la orden, regálele 15 mil boletas por los hinchas que fueron a Pereira, dele la orden, ¿por qué no? ¿Qué va a decir don Raúl? Yo de directivo regalaría esas boletas a los hinchas que se fueron hasta la 7 de septiembre. Ninguno de los hinchas que fueron, fueron por obligación, fueron por cariño. Vea, pero lo que sí puede hacer el Medellín, yo no sé si ese partido no estaba en el abono. Ese partido no está en el abono. No, no está en el abono. Exacto. No está porque Medellín no se sabía si va a clasificar. Entonces, bueno. Guárteles. Pero lo que sí puede hacer el Medellín. Guárdeles la boleta. Todos aquellos héroes que fueron a Pereira, porque son héroes. Héroes, ¿por qué héroes? Porque fueron hasta allá, arriesgaron. Esos hinchas. Eso es un acto de heroísmo. No, si van y desafían. Es un acto de amor por un equipo. Eso es amor y van hasta allá. Es un acto bonito. Y lo mejor que pueden hacerles es retribuirles. Día laboral. Darles prioridad a todos. Porque le voy a decir una cosa. Ese partido con Lanús aquí. Es el mejor regalo hombre. Ese está de sacar pequeño. No hay cama para estar ahí. Es el mejor regalo. Entonces, lo que pueden hacer es. Compre la boleta. A los que viajaron allá, denle la prioridad de tener la boleta. Y una más. O sea, si fueron 15, usted compra su boleta y tiene derecho a otra. Y bueno, pagándola. Déjeme agregar dos frasecitas más. Porque hoy se ve que con González no se va a poder. Porque lleva 15 días sin hablar. Entonces, hoy se va a poder. Sí se va a poder. Mire, Medellín a esta hora está en Bogotá para jugar mañana frente a Fortaleza. Ocho de la noche. Esperamos un buen resultado. Y viajaron Gerson Mosquera, que no pudo actuar porque no estaba inscrito para la Copa Sudamericana. Y Gerson González, otro jugador que no inscribieron. Y estos dos jugadores estarán mañana frente a Fortaleza. Bueno, mañana verá el partido de los González, entonces, en el Medellín. Saludo al cirujano del comentario, Augusto Velosa. Bienvenido. Hola, don Rafael, compañeros televidentes. Cibernauto, un placer. También acompañándolo, mi estimado Rafa. Usted que es como un hermano que empezamos en la radio juntos hace una buena cantidad de años. 40 años, hermano. Un hermano menor para usted. Un hermano menor para usted. Claro, Rafa es hermano menor, indudablemente. Muy menor para usted. Bueno, Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Es un orgullo que Colombia sea sede del Campeonato Mundial. Así sea, Femenino Sub-20. Empieza el viernes. Y Colombia juega el viernes contra las Matildas, contra Australia. Así le dicen a las australianas, a las matildas. A las seis de la tarde del partido. Y hoy Fututo Paniagua, el técnico, ha dicho, hombre, le agradezco al Real Madrid que nos preste a Linda Caicedo porque no tenía al Real Madrid la obligación de prestar a las jugadoras. Y nos presta a la mejor jugadora de fútbol de Colombia para este Mundial. Bien. Del Medellín. Bienvenidas a Vitaires, hombre. Del Medellín. Bienvenidas a Vitaires. Del Medellín, hombre, esa caravana es espectacular. Me estaba escribiendo aquí precisamente Juan Camilo, perdón, Juan Pablo Múñera. Pero el sábado también hay partidos aquí en Medellín. El director de logística del Medellín dice 13 mil hinchas calculamos que llegaron a Pereira el día entre semana. Ya le doy el dato oficial si no lo sabe. No, 14 mil 771 entraron. No, ese no es, ese no es. No diga lo que no es. Pero me dice la persona encargada del viaje, que fueron 13 mil prácticamente los que llegaron a la ciudad de Pereira. Alejandro Restrepo muy novel, no muy novel no, muy decente diciendo una de las frases después del compromiso. Dice, hombre, la herencia que me dejó el técnico uruguayo Alfredo Arias, ¿no? Encontré un equipo bien constituido, con buena nómina. Y es un tema de herencia y tengo que reconocer al preparador físico y al técnico anterior que tenía el Medellín, ¿no? En ese sentido, hombre, muy señor Restrepo, reconocer ese tema. Y lo de Gerson Mosquera, ¿no? Ya Osorio habló de Gerson Mosquera después de un año de inhabilitación, después de un partido de Pereira, el tema del doping, sale sancionado. Sin embargo, Pereira lo vende al Neil Solboy por un millón de dólares y llega a Argentina y no puede jugar porque lo sanciona la Federación Colombiana de Fútbol. Primero por cuatro meses y luego por un año. Pero ahí van las noticias del Medellín, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, muy bien. Don Juan Diego Arroyave, buenas noches. Bienvenido al Súper Debate. Buenas noches, Rafa. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Antes que nada, descansa en la paz de Dios porque ya estás en la paz de Dios. Anadelia, orjo de la Belandia. A ver, Rafa, ¿qué podemos decir? Es que dentro de las cosas que me parece a mí hay que tener en cuenta con Nacional es que ya el nivel de exigencia tiene que aumentar porque ojalá este tiempo, doble jornada, logren acomodar un equipo que le dé esa competencia y ese nivel que necesita el equipo porque necesita ganar. Ojo, repito que tiene que estar en los puestos de privilegio porque tiene asegurada o para poder asegurar torneo internacional para el 2025. Y ese es uno de los objetivos de nacional porque tiene que buscar ese título, acomode el lugar si quiere participar en los tonos del 2025. Así que la exigencia es mayúscula. Esperemos que el técnico, repito, logre recomponer porque hay que abonarle algo y en realidad tiene razón. Sí, los jugadores le llegaron muy tarde y apenas se están acomodando a lo que él quiere con el equipo. Eso es muy claro. Entonces, esperemos que ahora con esta para el equipo logre acomodarse a este nivel, a lo que él quiere. Los jugadores tengan su recuperación física, los que vienen de pronto mal físicamente y los que están bien, pues ya se acomoden a lo que quiere el técnico. Es una exigencia grande, lo que viene muy grande para poder salvar este 2024 mejor y pensar en la posibilidad de participar en los toros internacionales para el 2025. Bueno, Medellín hace una buena participación en la Copa Sudamericana. Es el torneo que le está salvando el año al equipo rojo y la llegada de Alejandro Restrepo tan pronto, jugar ese partido en Argentina, conseguir ese empate, corregir algunos errores dentro de sus movimientos tácticos, conseguir ese resultado para clasificar tan abultado en la ciudad de Pereira. Creo que le da a un equipo ese aire, ese viento para tener el protagonismo que necesita Independiente Medellín para seguir con vida en ese torneo internacional. Solamente en esta fase hay un solo equipo que no sea argentino ni brasilero, solamente Independiente Medellín y Libertad del Paraguay. Entonces, eso es una gran misión para Independiente Medellín, lograr romper un poquito esos esquemas donde los argentinos y los brasileros han predominado en esta clase de torneos subcontinentales. La gran expectativa que genera el rendimiento individual de algunos jugadores del Medellín es lo que espera el hincha, ver a sus jugadores en el nivel que son, ver a sus jugadores acomodados y a la propuesta que hace el técnico Alejandro Restrepo. Esperemos qué pasa con el equipo rojo que sigue ahí pensando y dando que hablar en esta Copa Sudamericana. Sudamericana, don Rafagol. Gracias. No olviden estar marcando 3-12-8-45-19-54 la línea para que participen de los premios esta noche. ¿Cuál es el equipo actual campeón de la Copa Sudamericana? Es un ecuatoriano de una liga por allá de Ecuador. Y lo acaban de eliminar. Sí. 3-12-8-45-19-54. Bueno, don Elkin Lambo. Buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafagol. Saludo cordial para usted, compañeros televidentes, cibernautas. Recuerde mi frase, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Lo escribí en mis redes sociales, abro comillas. Desde esta tribuna acompañamos al mejor gol de Colombia, su familia y cercanos por el fallecimiento de doña Anadelia Orjuela. Un mensaje de fortaleza para Rafagol, mi amigo de mil batallas en el periodismo deportivo. Siempre lo he conocido como buen padre y excelente hijo. Cierro comillas este pechito pelado. Muchas gracias, don Lambo. A propósito del juego deportivo independiente Medellín, don Rafagol, es que fueron 14,356 hinchas de corazón que pagaron la boleta para ir al juego en Pereira. Yo diría que ahí comenzó a ganar Medellín. Salir a la cancha y ver esa gran cantidad de gente a mitad de semana, que no es fácil acompañar al equipo rojo del departamento de Antioquia. Independiente del rival, porque es que Palestino entró a la cancha de Pereira muy braveros, metiendo pierna fuerte e independiente del rival, en Medellín hizo fácil un partido. Es más, yo les digo que el mejor partido de este semestre a lo que va de este semestre, lo tuvo Independiente Medellín ante Palestino. Y es muy curioso, con técnico nuevo. Y un técnico que privilegió su sistema tradicional, lo que habitualmente juega un arquero, tres defensas, dos carrileros, y siga contando la historia de mitad de cancha adelante. El equipo se hizo fuerte en defensa y a partir de ahí comenzó a confeccionar un buen equipo. Como es tan fácil hablar después de, y lo digo abiertamente, antes del partido decía, ve y el técnico porque sigue con Valdomero Perlaza, porque sigue con Jimmer Fori, porque sigue con el chino Sandoval. Y muy curioso, les dio continuidad la nómina, la que empató en Chile, y por lo menos para quien habla, el chino fue la figura de la cancha, porque es que si de cuatro goles el chino está, interviene en tres acciones de gol, pues fue el más productivo del compromiso. Y un dato adicional, Medellín tuvo diez remates al Pórtico, y de esos diez hizo cuatro goles. Es decir que es un dato no menor, el 40% de efectividad tuvo Deportivo Independiente Medellín. Y de Atlético Nacional, oído a estos datos, 20 mil 120 abonados. El primer partido asistieron 43 mil 451 hinchas para acompañarlo a Antiamérica, 23 mil 577 el siguiente, 23 mil 473 el tercero, y el cuarto 27 mil 697. Nacional es llevado de local, porque de visitante ha llenado todos los estadios, 118 mil 204 hinchas. El promedio en este momento para Nacional es de 29 mil 551 espectadores. ¿Qué indica esto? Que la hinchada ha cumplido. El presidente en el periódico El Colombiano, don Sebastián Arango, dijo que Nacional nunca va a volver a estar mal. Lo que indica, y él lo acepta, que el equipo no venía bien. Claro que no falta el periodista que diga que con palillo se ganó mucha plata. ¿Qué quiero significar con esto? Que los directivos han cumplido. Los hinchas se están llenando los estadios. Se trajeron gran cantidad de jugadores. Señor Repeto, tiene usted 20 días, ya va pasando el tiempo para que terminando esos 20 días, se vea la mano de este Nacional. En este momento uno ve el verde, mucha isla. Si Cardona no funciona ofensivamente, el equipo no se ve tan bien. Bueno, reitero, ahí está Repeto, lo tiene todo. ¿Qué va a pasar con usted, pues, señor? Bueno, esperamos, sí, que al señor Repeto le vayan, porque le va a ir vía Nacional. Hasta el momento, pues, Repeto está ahí en la tabla, pero no convence. Espero que en estos días entreguen absolutamente todo, porque la hinchada está a la expectativa. ¿Qué dice? ¡Chucho Trovas! Nacional sigue entrenando, organizando el portín, hay mientras los lados rojos, los hinchas del Medellín, contentos porque en Pereira, por fin se prendió la luz, en la suramericana, sigues ganarle a la NUS. Bueno, hay que ganarle a la NUS. La pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Bueno, proseguimos en el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Oigano Escalda, creo que se puso al tope de la tabla, ¿no? Ganó cero. Y no lo va a ser campeón. No, no va a ser campeón, pero en este momento es el líder. ¿Qué hacemos? Eso mismo dijo de Tolima. Eso mismo dijo de Tolima. Tolima no volverá a ganarse un título. Al siguiente campeonato se ganó como dos seguidos. Pues ojalá se gane el arriero dos seguidos. ¿Con qué? ¿Con qué se va a ganar once calas un título? ¿Con qué? Nacional no está descansando. Nacional está trabajando. Porque Nacional sabe que tiene un deber primero o dos deberes iniciales. Dos deberes iniciales. Primero, clasificar entre los ocho. Problema resuelto. Eso no es problema. Y el segundo, ser campeón. Será mucho problema. No, pero estar entre los ocho en el semestre pasado no estuvo, Gonzalo. Entonces, sí es como medio una hazaña y es una responsabilidad que tiene. ¿Hazaña estar entre los ocho? No, pero no estuvo. No, pero no estuvo. Puede que sea hazaña para el once caldas o para el Pereira, para Nacional. No es una hazaña. No es una hazaña. Un equipo tan grande como Nacional que no cabe en Colombia según vos y que no haya clasificado entre los ocho. Eso sí es más vergonzoso, más humillante. Óigame, mañana también sabe quién va a debutar. Kenner Valencia con Medellín, Rafa. Fue contratado Kenner en enero, se fue con la selección colombiana por Olímpico en Venezuela. Fracturaron tobillo y hasta ahora va a reaparecer. Debuta este delantero que fue goleador en el Deportivo Pereira. No quedan sino dos exigencias para nacional en el torneo colombiano y para Medellín en la Copa Sudamericana. Pero Medellín no puede descuidar el torneo colombiano, porque precisamente la salida de Arias en Independiente Medellín, señor, fue por haber perdido ante el equipo deportivo Cali, por haber dejado escapar puntos en condición de local. Sí, fortaleza va bien, pero independiente de que vaya bien, Medellín debe ganarle a este equipo aquí en cualquier parte. Y yo por lo menos espero la victoria de Medellín y viene con aire en la camiseta por lo que pasó en la Sudamericana y de Atlético Nacional. Yo sí quiero que estos jugadores que marcan experiencia como David Ospina, Duin Cardona lleven de la mano a esta institución porque hay muy buen equipo. Y sigo insistiendo, el presidente dijo que el Nacional no volverá a pasar malos momentos. ¿Usted le dijo, señor Osorio, al señor González que tenía que llevar toda la nómina titular el sábado para enfrentar al equipo de Jaguari? ¿Y Medellín va a llevar la titular mañana o no? No, lo que pasa es que es diferente. ¿Por qué? ¿Se ha que ganar? No, no, son diferentes las dos situaciones. Mire, hay jugadores que los dejó aquí el técnico porque no los pudieron inscribir, entonces esos son, parece los primeros en la fila, me da la impresión para jugar mañana. Y en el caso de Atlético Nacional, como andan de descanso en estos días, hay que poner la titular así sea frente a Jaguari, porque allá los espera el Panzer Carvajal con la rama. Seguramente, descanso en competencia. ¿Qué temblor enfrentar a Jaguari? ¿Qué temblor enfrentar a cualquier equipo del campeonato colombiano? ¿Qué temblor? A mí sí me gustaría hacer un muy buen partido, así sea amistoso, a la América de México. Aquí en Colombia, ¿qué temblor enfrentar a cualquier equipo de Colombia? ¿Qué temblor? ¿Qué miedo? Sí me encantaría enfrentar con lujo de detalles a la América de México. Hoy, hoy, Águilas, que no es más que millonario, le ganó a millonarios y tiene temblando al señor Gamero. Gamero creo que tiene las otras contadas. Tú lo dijiste. Todos los que me han informado de Bogotá y el señor Velosa no ha dicho nada. Ah, pero es que dos penaltis que le quitaron a millonario, hermano. Velosa habla aquí. Problema de millonarios y de Águilas. Eso no es competencia de Atlético Nacional. Velosa habla bien en el superdebate, sino cuando millonario le va bien, cuando millonario le va mal. Hoy le robaron dos penaltis increíbles. bueno, vaya la fiscalía. En el bar. Porque para usted millonarios cada que pierde es porque están lesionados los jugadores o porque hay... Perdón, ¿cuál es millonarios? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es millonario? Ah, ¿cuál es millonario? ¿Cuál es millonario? ¿Cuál es millonario? Pero cuando gana millonario es el primero que habla, tan curioso. No lo pudieron empatar ni desde el estudio de televisión, ni desde los micrófonos lo pudieron empatar. No lo pudieron empatar. Y querían empatarlo a la brava, a como diera lugar. Pero bueno, pues, problema de millonarios. Que no es competencia mía, ni mucho menos de Atlético Nacional. Y estaba dirigiendo su amigo Matorre. Sí, claro, claro. Matorre. Claro. Claro. Haciendo todo lo posible. Y felicito, ¿ves? Felicito a la gente de Águilas. Por el talante que tuvieron para hacer respetar el derecho a la victoria que ya tenían conseguido. Qué robo, hermano. Voy a esta pausa y ya... Ah, no. A ver, Chucho, otra vez me falta. Medellina, Palestina, si levantó la cabeza, pero no olvide mañana hay que ganarle a Fortaleza. Y hablando del Nacional, ahí sé que mucho se afana y no olvide que de estrellas ahí solo nunca se gana. Es más, antes de ir a comerciales, Millonarios está desfalcado en puntos. Con Colanta ahorra todos los días, con tres sellos de leche pasteurizada, Colanta y O Montefrío, marcados con la promo más 2.500 pesos, reclama en Tumer Colanta más cercano un quesito Montefrío Colanta por 200 gramos. Aplican términos y condiciones, consulta en www.colanta.com. Promoción válida del 5 al 30 de agosto de 2024. Son 164.000 unidades disponibles. Promoción válida del 5 al 30 de agosto de 2024. Seguimos en el super debate. Y tenemos preguntas, preguntas que nos formulan los personajes del deporte, de la parándula, en fin, de la política, del comercio. Y aquí están las preguntas y el ser responde. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola amigos de Rafa Gol. Mi nombre es Tomás Villegas, líder de las tiendas del Grupo Ideasa. Les tengo una pregunta. Después de estos 20 días de descanso del verde, ¿cuáles son las expectativas que tienen del equipo y del técnico? Adicionalmente les recuerdo que el Grupo Ideasa a pintar somos la solución. Encuentras todos los productos de marca Pintuco y de nuestro aliado comercial Atlas en brochas, herramientas y accesorios complementarios. ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! Con o sin descanso, Nacional solo tiene un deber, ganar. Sí, Nacional, claro, Nacional tiene nómina para ganarle a cualquiera. Y la inquietud por ahí, medianamente, inquietud de lo de David Ospina, ya está físicamente en un cierto por ciento el tema del codo. Esa es la pregunta, ¿no? Y que aprovechen bien el tiempo y que ojalá este sirva para que el equipo se acomode a lo que quiere el técnico. Que haya un verdadero equipo, que el técnico le meta la mano al equipo, tiene materia prima que una y que sea un relojito este Nacional. No mina muy buena tienen, solo falta es el control, que el medio y la delantera si concreten bien el gol. Bueno, Chucho, más preguntas. Buenas noches, ¿quién nos habla? Hola amigos de Rafa Gol, mi nombre es Daniel Salazar del Grupo Sampío, una empresa distribuidora y fabricante de materiales para la construcción para casi toda Antioquia. Yo quería hacerles una pregunta sobre los Juegos Nacionales. ¿Qué piensan ustedes sobre que el gobierno le haya dado los Juegos a Zucca y Córdoba y no se lo haya dado a Lurabá? Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Grupo Sampío. ¡Rafa Gol! Desde el momento en que le pidieron, dijeron, no nos lo van a dar, no se los dieron. Perdimos esa, la perdimos. Es más político que otra cosa, ¿no? Decisión que afecta mucho a Antioquia, duele mucho, pero ¿qué más se puede hacer? Así se maneja el deporte en este país, porque es que si hablamos de elementos y de argumentos, el Urabá antioqueño tiene todos los elementos para ser territorio de unos Juegos Nacionales que no se juegan en Antioquia, en Medellín desde 1930. Primo más el tema político. No sé si eso fue por Rosca, que Antioquia no se lo han dado, y fue por lados de Sucre, que Francia es de esos lados. Bueno, seguimos con las preguntas. No se rían que se ha cometido un error histórico. Francia es del Cauca, no es de Córdoba ni del sector de Sucre. Bueno, pero mientras, con este gobierno nunca nos van a dar ni la hora, ni la hora a los antioqueños, así que no se hagan mal la sangre. No tiran nada. No, no, hagamos mal la sangre, porque con este gobierno no nos van a dar ni la hora. Otra pregunta, buenas noches, ¿quién se habla ahí? Hola amigos de Rafa Gold, soy Alejandra Cano, gerente de Mercadeo Mapei Colombia. Les tengo una pregunta, a propósito del Mundial Femenino que vamos a realizar acá en Colombia, ¿cuál es el mejor estadio que tenemos en el país? Y los invito aquí al stand de Expo, en Expo Camacol de Mapei, somos líderes y expertos en impermeabilización y estamos lanzando nuestra línea cero, amigable con el medio ambiente y con productos sostenibles para la construcción. Le entendí que preguntaba por el mejor estadio del país, le voy a responder, no es el de la capital antioqueña, no es, no es el Atanasio Girard. Y la realidad es que en los tres estadios donde se va a jugar el Mundial que son Bogotá, Cali y Medellín, no tienen el mejor estadio propiamente del país. El mejor estadio es Pereira y no fue elegido, pero de todas maneras, Bogotá y Cali son superiores al Atanasio Girard. Eligieron capitales más, no estadios y los estadios no son los mejores para afrontar esta cita mundialista. Pues sobre, a mí me da mucha pena, el de Cali es muy buen estadio con la remodelación hace algunos años, el mejor es el de Pereira y el de Palmira también es muy bonito y muy bueno. ¿Y el metro? No tanto. Barranquilla es por el cupo con la forma improvisada, pero si hablamos de Antioquia está la mejor hinchada. Bueno, otra pregunta, buenas noches, que nos habla. Amigos de Rafa Gol, ¿cómo están? Les quiero hacer una pregunta, ¿qué significa para ustedes el mundial femenino que vamos a desarrollar en Medellín en los próximos días? Les habla Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda del Distrito Medellín. Rafa Gol, un desafío para las fuerzas vivas de la ciudad. Es un evento de carácter internacional que va a tener muchísimos turistas, mucha derrama económica, como dicen los políticos. 24 naciones del mundo van a estar aquí en Colombia y todos los ojos del orbe estarán sobre Colombia. Una demostración de que ya Colombia se mira para citas internacionales. Pero la pregunta en especial es sobre Medellín. Pues primero vamos a tener unas grandes elecciones como Francia, como Brasil, Colombia también va a tener un partido aquí, económicamente nos va a ir muy bien. Y hablando con amigos, dueños y gerentes de hoteles, esperan una expectativa alta, que se llene la casita. Bueno, me queda otra pregunta. Buenas noches, ¿qué nos habla? Rubén Darío Quintero Villada, es alcalde de Río Negro, es congresista de Colombia. Quiero preguntarle a todo el grupo de Rafa Gol, ¿qué opinan de la salida del equipo de Río Negro, que supuestamente es temporal, esperamos que sea así? Por cuanto me correspondió como alcalde y después como congresista llevar el equipo profesional a Río Negro, construir el estadio y lógicamente eso nos ha llevado a nosotros a dos cosas importantes. Rafa, 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 Rafa. Pues, doctor Quintero, pregúntele a los políticos de su municipio. Pues, fue sorpresiva la ida de Águilas, pero le doy este dato, doctor Rubén Darío, que Águilas no vuelve a Río Negro el próximo año, los señores se van a quedar viviendo allá. La salida de Río Negro, de las Águilas de Río Negro era casi anunciado, casi cantado y no creo que vuelva. Un inconformismo que ha marcado siempre a las Águilas, no se acomodaron allí tampoco y se fueron el tema es de quién es como la causa en itagüí nada en pereira tampoco en río negro menos entonces de quién es la culpa es que no se acomodaron es una respuesta noble para mí que en la otra parte les están pagando el doble doctor olvídese las águilas río negreras son las águilas corroncha se fueron para a ver la última pregunta buenas noches amigos de rafagol buenas noches mi nombre es david gutiérrez de idease una empresa nacional les tengo una pregunta para el programa de rafagol es que opinan de la dupla de cardona y morelos y también los invito a que compren encerraduras gato y dura lo rafagol excelente grandes jugadores pienso más la dupla cardona cepelín ahí va a ver mejor funcionamiento el pregunta van a aportar mucho de segundo semestre nacional pues sobre yo le respeto por él le respondo por respeto a quien preguntó esa dupla es interesante porque el uno marca goles como volante y el otro como delantero ojalá se entiendan con carmona y con morelos es una dupla de clase y es muy monumental para mí es una idea de la pausa ya regresamos con ustedes permiso rafagol es un número del número 86 40 número 40 rafagol rodríguez de marrique cuatro personas en el programa dos hombres dos mujeres liga universitaria de quito la respuesta osorio 65 para juan felipe ochoa de bello seis personas en el programa tres hombres dos mujeres la respuesta es correcta don veloza 66 número 66 carlos mario restrepo de belén tres personas en el programa un hombre dos mujeres 21 el número 21 fernando morales de manrique dos personas un hombre una mujer y la respuesta es correcta el 1 césar gómez de calda seis personas en el programa tres hombres tres mujeres voy con vitrinazo rápidamente vitrina a ver a ver quién para el señor samuel cardona para felipe giraldo en su cumpleaños bueno yo tengo un vitrinazo rápidamente para ver si me coloca mil vidrinazos de mancilla bueno para alejandro sánchez concejal de envigado tenemos para don urias reyes para marleni y para mateo su sobrino felicitaciones a maria gracia duarte por su cumpleaños y en condolencias para el presidente independiente de bebe y doctor juan camilo restrepo por el fallecimiento de su suegro a manuel urtado darío reserva hoy diana patrícia hernández fabián tabárez y su esposa fanny feliz marily narango ortega haría está cumpliendo años bendición en la fotografía de harín muchas bendiciones para ella bueno a todos ustedes muchas gracias se nos acaba el tiempo el otro domingo los esperamos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tu dios me hace vivir confianza yo les bendiga permiso